Por ahí me dijo mi vieja que ya no fuera a pistear Pero ni que fuera gripa y solo se me va a quitar Y que ya no se haga mensa, también le gusta pistear Cervecita para empezar, mi garganta pide más Pensé en echarme un tequila, pero ese está pa' llorar Mejor me tomo un whisky, ese nunca me cae mal Como dicen en el norte, hoy nos vamos a mamar Mi compa ya se mamó, el otro se va a mamar Yo también ya ando mamado, nadie para de mamar La morra ya se mamó, aunque ya se va a mamar Yo también ya ando mamado, nadie para de mamar Todos andamos mamados, nadie para de mamar Y tráiganme la tocarra pa' quitarles la canción de Cielindolito R.O.B. Mejor me tomo un whisky, ese nunca me cae mal Como dicen en el norte, hoy nos vamos a mamar Mi compa ya se mamó, el otro se va a mamar Yo también ya ando mamado, nadie para de mamar La morra ya se mamó, aunque ya se va a mamar Yo también ya ando mamado, nadie para de mamar Todos andamos mamados, nadie para de mamar A vernos, pero a seguirlo a otro lado Que la fiesta no se acaba, hasta que se acaba Que que se acabó la fiesta, que que se acabó la fiesta ¡Nah!